Como cada semana luego del estreno del capítulo número 61 de Dragon Ball Super y su respectivo adelanto vamos por las curiosidades de este nuevo adelanto que puedo decirles tanto el capítulo como el adelanto fueron grandiosos, así que bueno sin más, comencemos Un nuevo adelanto luego de un muy buen episodio Comenzamos con el hecho de que los títulos para los siguientes episodios así como cada semana son correctos el Mafuba será mostrado y sugerido por Bicoro en el siguiente episodio, luego de la tercera huida de Goku y Vegeta junto con Bulma al pasado nuevamente mientras que Trunks se queda peleando en el futuro contra Black y Zamasu con una nueva transformación, la cual nos recuerda un tanto al Super Saiyan legendario Broly por el aumento de musculatura, cabello irizado y ojos blancos como el Super Saiyan falso que se mostró en la película de Slug Sin embargo este tiene un aura azul combinado con el aura amarilla Algunos dicen que se podría tratar de un Super Saiyan azul falso o un intento para pasar a la fase 3 e igualmente que puede ser una combinación del Super Saiyan 2 con el Super Saiyan Daisei Dankai que explicaría que se pusiera a la par con Black ya que como sabemos el Trunks, al menos el del manga, tenía casi la misma fuerza que Goku en Super Saiyan 3 con su Super Saiyan 2 por lo que combinándolo con una transformación que multiplica por 8 pues sí que sería un incremento brutal Podemos ver que Milga está con Krillin, seguramente fue a preguntar por Goku ya que tiene tiempo sin verlo Si lo tomamos en cuenta en el tiempo de los que vemos, Dragon Ball Super tiene como 3 meses sin saber de él y en el tiempo de los capítulos de Super tiene apenas unos días Mientras tanto, en el futuro no entiendo cómo es que Trunks y los demás sobreviven con todos esos agujeros en el cuerpo Picoro se regeneraba y por eso aguantó el de Cell pero me parece una exageración dejarlos vivir con tantos poderes atravesándolos que no tienen órganos ni sangre o qué pasó Como te mencionamos, Trunks se quedará a pelear con Black y Zamasu y esta nueva transformación será lo que soporte más tiempo por lo que como te mencionamos en los títulos, la nueva fusión de Black y Zamasu está asegurada Al regreso de Vegeta y Goku parece que Goten y Trunks van hacia allá a averiguar qué es lo que ocurrió y quizá quieran ayudar en el futuro, fusionándose en Gotenks o algo así Y vemos a Gohan, sí, a Gohan No sé qué quiera, pero ahí está Ya nadie lo quiere al pobre Whis y Bills están junto a Gowasu ¿Qué estarán haciendo ahí? ¿Pedirán el anillo acaso para ir al futuro? ¿O preguntarán sobre alguna debilidad de Zamasu? ¿Habrán visto llegar a Goku y los demás o se fueron antes? Yo creo que podrían haber ido luego de que estos regresaran pues ellos iban a quedar a ver cómo resultó todo Quizá vayan a pedirle los arcillos, quién sabe Lamentablemente parece que la fuerza de Trunks se irá desgastando y Zamasu y Black estarán por vencerle nuevamente y es donde entran Goku y Vegeta por tercera vez en el futuro Me pregunto cuánto durarán esta vez Y por último, las opciones que tenemos son pocas pero claras Sin una función no será posible que le hagan frente a una función de Black y Zamasu Así que esperemos ver a Vegito en los siguientes episodios Quizá Goku se llevó los pendientes por Tala Quizá Trunks guardó los de Shin, quién sabe Y bueno, estas fueron todas las curiosidades y análisis de este nuevo adelanto Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta serie Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball así como variedad más, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de todo Y nada, un puñetazo con cariño de Trunks y hasta la siguiente ¡Nos quiero! ¡Chao!